Por mi nombre de tu cuaderno No lo ponga ruboroso, asustado con las cosas que causó su música El señor Billy Pontoni De verdad, hermano Billy, bienvenido Claro, yo le digo Billy Pontoni porque si le dijera a Guillermo García Pues de pronto no, no No lo conocí ni Mandrake Ni él me respondería Billy, hermano, ¿qué más? Mauricio, qué gusto estar con ustedes Y qué gusto que el recibimiento fue cantando alguien, cantó una canción La primera que grabé cuando tenía hermosos 17 Imagínese cuántos tendré yo ¿Cuántos años tenía? 17 años Imagínese, tenía 17, ¿cuántos tendré yo que me las sé? Ya, cafecito está bien Me decían que te llevaban al kinder y oyendo la canción Sí, señor Billy, yo le tengo que hacer una pregunta que sé que todas y todos nos estamos haciendo en este instante Antes de empezar a hablar de música Usted parece primo hermano de Dorian Gray Está igualitico Raúl Rosero me dice Billy Gray Sí, señor Ya con estos 40 años de actividad musical Ah, de actividad musical De actividad, por eso sí La vida ha sido muy buena conmigo Imagínate, nos han pasado No me han dado tan duro estos 59 que cumplí el 20 pasado ¿59? 59 el 20 de febrero pasado ¿Qué? Iba a estar con ustedes, pero no me alcanzé a llegar Nosotros los llamamos para celebrar con ustedes Ustedes fueron muy gentiles Y ha habido una cantidad enorme de personas que a mi fanpage me envían sus mensajes La radio, mucha gente de la prensa escrita Pues se hicieron reseña de mis 59 Mi hijo mayor me dijo Tienes que poner la edad en tu fanpage Y no me dijo, hombre, no ¿Y cuánto tiene su hijo mayor? 36 Y el menor tiene 34 Este niño, ah Creo que él hace con ustedes una Bogotá Bogotáulario Bogotáulario Ese es hijo mío, Andrés Ah, Andrés Sí, o sea que ya somos de la familia capital No puedo creer No, Andrés Yo sí, es este hombre a quien se me está pareciendo Claro Se parecía más cuando estaba él cantando Ah, él cantando Y ahora como se volvió escritor, entonces agarró la pinta La pinta, el mechita La mechita Y el movidito de pierna de él también es suyo Ese también Claro que él es más acelerado que yo Sí Hiperactivo Yo fui un poquito más controlado Esa bola, si no la viven Y a él no le gusta que yo mencione eso Pero bueno, es un orgullo muy grande Y aquí lo hemos tenido Andrés En diciembre lo tuvimos contando El muy señor se lo tenía callado No, no dijo nada No, pero vean, eso habla bien de los dos Sí Exactamente Habla muy bien de los dos ¿Cómo está Billy hoy? ¿Cómo está Billy Fontoni? Hombre, muy complacido porque Me siguen invitando a muchas actuaciones En muchos países Frecuentemente más a los Estados Unidos Y mucho más frecuentemente Que es lo que más me gusta En esta patria que adoro, que amo De la cual no me he querido ir Tal vez se me hubiera ido cuando tenía 16, 15 años Que hubo muchas ofertas para que yo fuera a México O a Estados Unidos O a la Argentina Pero esas novias de esa época no me dejaron Y yo no quise ¿Le dio temor? Ese aguardiente aquí sabe más rico Le va a echar el muerto a las novias El sancocho y los frijoles no se consiguen sino aquí Y eso de que de pronto me da por tomarme unos tragos Un martes O de salir a caminar Y este clima delicioso De mis ciudades lindas Entonces me siento más feliz De que puedo trabajar constantemente en Colombia Venga, es que yo no sigo Yo todavía no he podido digerir El tema de Andrés Ospina Yo sigo anonadado, sí Este es Andrés Ospina Para quienes, claro Para que lo reconozcan En nuestro bogotabulario Andrés, perdóname por favor Andrés, lo sentimos pero Te caíste Te caíste, cariño Esa, te caíste Ponla en tu bogotabulario Te caíste Bueno, entonces Billy Pontoni sigue No, es que No vamos a hablar de Andrés Pues que es un personaje muy querido para nosotros Gracias Sino que vamos a hablar de Billy Pontoni Entonces usted sigue cantando Usted sigue Pero la industria discográfica cambió Radicalmente Absolutamente Ese mundo en el que usted empezaba Cantando en pequeños bares Cuando se vino desde allá Desde su tierra Desde su cartago A los 12 años en 1966 Exactamente Se vino para Bogotá Desde el norte del valle Se viene para acá Y entra a una ciudad Y empieza a cantar en un barcito En una discoteca En una cosa Eso Y empieza a participar en programas de televisión Hasta que entra usted Empieza usted No, ni siquiera Mucho, mucho, mucho Yo llegué al club del clan Club del clan Donde un paisano tuyo Muy querido amigo mío Primero donde don Guillermo Inestrosa Tenía el club del clan Y Alfonsito tenía Juventud Moderna En Juventud Moderna Estaba Oz Guitar Golden Mi gran hermano Harold Lida Zamora Excelentes artistas Y Alfonso Con un manejo maravilloso De esto De los artistas Y había El de los menos Estrellas Estrellas Ahí estaba La señora Claudia de Colombia La gran dama sentimental Vicky Usted le vaya a ofender Porque le dijo Que ella no era estrella No, en esa época No tan estrellas Como era ya Oscar Es que Oscar Fue una figura relevantísima Claro Y entonces yo llegué A comprar A conseguir boletas Para entrar a conocerlos a ellos Venía yo de mi pueblo Donde los veía De Cartago Que ahora ya es una ciudad Venía de verlos Y yo quería ver La gente de la televisión Conocerlos Entonces se acabaron las boletas Y yo por si las moscas Me llevé la guitarra Y cuando oí que estaban Por allá ensayando En otro salón Empecé a cantar Y salió Don Guillermo Y me preguntó el nombre Y lo que tú dijiste Me dijo ¿Cuál es tu nombre? Le dije yo Guillermo García Ocampo Me dijo Mi hijo Conejo Ni para vender es fero No, no, no Entonces me bautizó Billy Que quiere ser Memo Usted va a llamar hoy Billy Punto Y ese punto No, Billy Me puso él Billy Memo Memo en inglés Billy No me gustó Pero entonces yo empecé A hacer coros Para todos esos cantantes Con el tiempo Ya como tú lo dijiste Llegué Buscar Con qué solventarme Mis estudios musicales Y ayudar en la casa Que escaseaba el dinero Y por fortuna En esa época Los menores de edad Podíamos cantar en bares Por fortuna Y me porté bien Y no, no, no No me dañé pues Con el licor No fumaba, no No Y entonces Ahí empecé a cantar Y en algunas de esas Llegó Ah bueno Alfonsito Luis Araso Me presentó posteriormente Y ya Pachequito Don Fernando González Pacheco El doctor Pachequito Iba a uno de los bares Más importantes De aquella época Con Carlitos Muñoz Con Donato Grafsten Con Alí Humano Imagínense la bandola Que iba a llevar Carlitos Muñoz Y entonces Y entonces me les acerqué Y que se me ayudaban Para ingresar En un programa De Punch Televisión Que se llamaba Operación Jaja Operación Jaja Hoy Sábados Felices Ahí fue donde nació Hermano Y Mano a Mano Musical Y después de que yo Y después de que yo le rogué Tanto a la CBS Hoy Sony Music Para grabar Cuando ya Me hice famoso Un año En los páginas De Don Fernando González Pacheco Ahí me llamaron Y fue cuando grabé Alguien Cantó una Canción Alguien 1971 Imagínense Ya 42 años Profesionales en la música Y ahí sigo Pero si cambió Absolutamente El asunto del disco Les cuento Que estamos Con una compañía Tal vez la más importante Del planeta En este momento En un En una idea Que tiene el presidente De la compañía Y al lado De algunos queridos Colegas míos Hay una cosa Que podría llegar A llamarse proyecto Para revivir Estas canciones Para volver Masivamente A la radio Ya que está Muy complicado A la televisión Aunque ustedes conmigo Siempre han sido Muy queridos Se los agradezco mucho Y Llegarle a las A las juventudes Aunque les confieso Que en algunas presentaciones En las que yo canto Veo que hay mucha juventud Y me asusto Son los muchachos Los que más ¿Cómo te parece? Entonces yo le puse A mi espectáculo Actual Que llevo dos años Con él Balada Twist Y rock and roll Y con eso Me he acercado mucho A las juventudes Ya estuve en el teatro Ritz De Elizabeth New Jersey Con mi querido Raúl Santi Con la señora Claudia de Colombia Con Manuel Fernando Y tuvimos un lleno Total Dos días He estado en el teatro Jorge Isaac De Cali En tres o cuatro oportunidades En el teatro Guillermo Valencia De Popayán Acabo de cantar En el auditorio De San Pedro Alejandrino Y tantas otras fiestas privadas Y rumbas privadas En las que yo Constantemente estoy Así que sigo trabajando En las rumbas privadas Recuerdo que tenía que cantar tangos Rancheras Bolero de los Panchos Y todo ello para mí No fue difícil Porque en la casa De mis padres Siempre se escuchó Esa música Y yo la cantaba con la guitarra Así que me canto todas las canciones Las rancheras de Don Antonio Aguilar Los boleros maravillosos de Los Panchos De Don Javier Solís El mejor cantante de rancheras que ha dado México Y he cantado valses peruanos Tangos Carlitos Gardel Etcétera Y la música de toda mi patria Que me encanta Bueno Ahí está Hay mucha historia detrás Esta generación De la que estamos hablando ahora Estamos hablando de Oscar Golden De Mice De Mariluz De Isadora Isadora Carmen Seduque Carmencita Uy que vos es Pero el mamá Pérez es aquí Un poquito más atrasito Y Elenita Vargas Que era mi gran amiga Elenita Vargas Elenita El flaco por ejemplo Que es un muchacho joven Me miren y me dicen Están hablando Esa generación Y ahí se esconde detrás de la cámara Que para que no lo pongan Sí El flaco Ah vos me la des Ese flaco No pero no Personas jóvenes dicen ¿Quiénes son? Ahí está Véalo Rojo Rojo No me lo molesten No me lo molesten Mírenme a mí No me molesten al flaco Dice ¿Quiénes son? ¿Quién es esta generación? Pues esta generación Fue la que le abrió el campo A las Shakiras A los Juanes Y a todos los que en este momento Están levantando grames A los Andrés Cepeda A la gente que está levantando Lo que usted está diciendo Porque Colombia ya está En la alta liga Ya no es como Y Fernan Martínez Andaba mucho con nosotros En los eventos de Perdóname que te interrumpí Mi amor En los grandes Dile usted conmigo Lo que quiera Ay no Pero esto que es Así se la pongo Así se la pongo Fernan Martínez Que ahora está en un programa Que están presentando De baile Él anduvo mucho con nosotros Margarita Suárez De Mi País Divino Ah Margarita Que yo estudié con la hermana De Margarita Sí Periodismo Que el papá tuvo La empresa de aviación Sí Queridísima gente Y entonces Fernan Anduvo con varios de nosotros Y nos daba siempre sus Cuando él fue director De una de las más importantes revistas De Farándula Y uno dice Oye verdad Eso sigue dando la vuelta Sigue dando la vuelta En alguna oportunidad Le mandé saludos a Shakira Cuando empezó a funcionar Su música muy bien Y me mandó a decir En un papelito tan divino Billy Entonces Mira que todas estas personas Carlitos Vives Que es mi gran amigo Juanes Cuando él sacó Saca la tierra en que naciste Yo estaba promocionando Por todo el país un disco Y le pidió a mi promotor Que si podía irse Ahí al lado mío Promocionando Ama la tierra en que naciste Me preguntó el promotor mío Me dijo ¿Puedo hacer esto? Que Juanes quiere Que yo le ayude Claro hermano Si le va bien a mis colegas A mi me va bien O me va mejor Y ahí Seguimos un poquito Engranados con ellos Diomedes Comenta Diomedes Pero venga ¿Cuál es la diferencia Billy Entre ese canto antes Y el canto O la industria musical Hoy Además de Bueno De que ya es una industria musical Más hacia la internet Hacia otros medios Hacia la música virtual Bendita la internet Pero Si claro Pero en el alma En el fondo Ha habido un cambio Se cantaba antes De otra manera Se le cantaba más al amor Que al perrea Papi perrea Si Aunque ahora Yo escucho canciones muy lindas También Pero si eso de que por ejemplo Cuando despierto en mi cuarto Y pienso en tus ojos Siento que invade a mi alma La paz Del amor Y soy feliz en mis horas Y olvido las penas Perrea La niña quiere chorizo Perrea mami Perrea Y al oscuro no se ve Ahora yo sigo diciendo Mauricio No hay cosa más bella Que decirle a una mujer Decentemente Lo hermosa que es Y que una mujer Le diga a uno Si le gusta Pero en una cosa Una forma bonita Estoy en desacuerdo De ese sistema Pero Veo que por ejemplo Yo voy mucho al parque Simón Bolívar A trotar Y oigo que Pasan las chicas Y en Diez minutos Que están al lado mío Dicen Cien veces Ma Arica Si Ebon Exacto En ese Cosas como así Arrea Ya ya Es que ma Yo te quiero mucho Es que Pero venga No pero bueno Por ejemplo Todavía no tengo palabras Todavía yo me las veo En decirle a Liliana En hacerle entender Cómo hacerle entender Que la amo A ver A ver Cómo es la vaina Cómo hacerle entender Que yo la amo Que su indiferencia Es un maltrato Para mi corazón Para mi corazón Enamorado Que vive por su amor Atormentado Cómo hacerle entender Que yo soy nada Cuando ella pasa Y no me habla Que soy tan poca cosa Al comprender Que tal vez su amor Jamás tendré Que en las noches No duermo Anhelar Marcela Gallego Esa no es Marcela Gallego Marcela Gallego Marcela Gallego Y con Eli Moreno Ahí está Me puede poner la imagen Esa era Marcela Gallego Marcela Gallego Véala Ahí es la Harley Tremenda motor Como Iván Esta no es la Farley Esta no es la Farley Esta es Marcela Gallego Oye no A mí sabe que me impresiona De la conversación con Eli La pasión de la Marcela Que me diga hoy Que tiene 59 años No Y es que Mira la foto Fue cuánto este video Hace unos 24 años Esto lo hicimos con Jimmy Salcedo Yo trabajé mucho para Jimmy Fuimos pues muy amigos Hace 24 años O sea tenía yo 35 35 años No es lo que yo le digo Que parece una foto Yo le voy a tener que decir Qué crema se pone Porque Está igualítico Óigame Billy Y ese Ese Cómo decirle que la amo El graffiti El graffiti Que se Se regó por toda Bogotá Ese cómo decirle que la amo Cómo es la historia Leonidas Núñez Quien era mi promotor En aquella época Dijo Billy nos cuesta mucha plata No hay video A la radio A la televisión Hacerle esa promoción A esa canción Que es de mi autoría Entonces me dijo Hermano Vamos a pintar Pero yo toca pues Eso casi es como se dice Clandestino Clandestino Pero yo dije No, no la vamos a pintar Feba mi Bogotá Que yo adoro esta ciudad Que me ha dado tanto Mandé a hacer unas plantillas Contraté varios Grafiteros profesionales Muchos de la nacional Y entonces Nos íbamos Y así clandestinamente Porque no teníamos El dinero Que cuesta Una promoción De esas Y el periódico El tiempo Nos dedicó Media página Por el graffiti Mi queridísimo amigo Yamida También le dedicó En Caracol Lo puedo decir 6 AM 9 AM Digo bueno Un equipo de sonido A quien adivine Qué quiere decir Cómo hacerle entender Quién es BP Y así muchas 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 Empresas Me fueron ayudando Y funcionó perfecto ¿De dónde viene el pontoni? El pontoni fue porque Cuando me le acerqué A don Fernando González Pacheco A pedirle que me ayudara En sus programas Que eran muy famosos Entonces él me dijo Bueno y el nombre artístico ¿Cuál es? Dijo Billy Dijo no eso suena muy femenino Hay que ponerle un apellido Le dije ¿Cuál se le ocurre a don Fernando? Entonces me dice él Hombre un jugador del sontofecito lindo René Pontoni Le dije yo Hombre a mí también me gusta Un cantante que se llama Rocky Pontoni Argentino radicado En España Creo que ya falleció Entonces quedó Billy Pontoni Y ahí es Aunque me hubiera gustado más Que mi nombre fuera Guillermo Un memo de Colombia Alguna cosa así Ay amada mía Esto es amada mía Esto es amada mía El disco del amor es algo esplendoroso No mira 81 tendría Bueno quitémosle Si tal vez 28 años En alguna oportunidad ¿Puedo decirlo? Díganlo Virginia Vallejo Que hacía el show Con Jorge Barón Se subió allá Donde me estaban maquillando Y me dijo No yo tengo que ver Como es la vuelta suya Mijo Porque yo tenía 32 Pero parecía como de 20 Y me revisaba La muchacha Que cuantas operaciones Me dijo No no es que es increíble Lo mismo Doña Amparo Barón La hermana de Jorge De Jorge como no También ella le dijo A la maquilladora Oiga es cool Que ese tipo Que si alguna cosa Se hace Se estira por algún lado Si 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 No 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 Y ahí sigo Espero que me dé La oportunidad La vida De llegar A los 80 cantando Y sin estar tan achacoso Billy muchas gracias Que placer Mauricio a ti Querido amigo Muchas gracias Hermano Que viva Colombia Que vivan ustedes Los veo continuamente Me gustó el programa Que hicieron con Carlitos Benjumea Con Carlitos Benjumea Bueno y tantos otros Que he visto Felicitaciones Y hoy celebro Sigo celebrando Mi cumpleaños Porque yo sé que ustedes Me lo querían celebrar No pudimos estar Dios les bendiga Y flaquito Espero mandarles discos A todos Para que se actualicen Gracias Mauricio De la mañana 43 minutos No lo invitamos Para los 60 Billy Pontoni Ya viene Café con Fe Vamos a una pausa Ya viene Café con Fe Con Luis Andrés Montano Si no entendieras Mi pasión Podría Podría gritarle al sol Que me moría Por ti De amor Querida Cuando desojes Blancas Margaritas Debes pensar Que mientenla Que no te digan Que te amo